Los niños y jóvenes que integran el club adaptado de Reynosa obtuvieron un gran resultado de 39 medallas en su participación en el Nacional de Discapacidad e Inclusión que se realizó en la ciudad de Aguascalientes el pasado mes de septiembre. La entrenadora Aida Islas comentó sobre la participación en el Nacional y también informó sobre la preparación para la próxima competencia. Estamos muy contentos porque nos trajimos 39 medallas entre oro, plata y bronce de los muchachos en lo que fueron las pruebas de pista y campo y sobre todo que participaron y se motivaron mucho los chiquitos, los niños de 4 años a 8 años, entonces ahora sí que venimos con todas las ganas y motivación para seguir entrenando a los muchachos. ¿Qué más sigue para estos atletas? Mira, en el caso de los niños, seguir trabajando sus habilidades, ¿verdad? En los niños. Y conforme a los jóvenes, tengo 8 en específico para trabajarlos y prepararlos para los paranacionales, porque se tiene que dar una marca para pasar a los paranacionales que van a ser en Sonora en el mes de noviembre. Y bueno, y con los que ya no tienen edad, pues seguir trabajando sus fortalezas. Por su parte, el atleta José Luis Mendoza Ortiz se mostró satisfecho con su participación en la cual se colgó el oro. Gracias a Dios nos fue muy bien. Tres oros en lanzamiento de bala, disco y jabalina, pues fue mucho trabajo prepararnos duro, no fue fácil, pero lo logré. Ya llevo preparándome ya siete años, ya llevo ya doce medallas, una de segundo lugar y doce de oro. No, perdón. Y en los lugares que he ido fue Acapulco, Colima, Aguascalientes, Estado de México, Arizona y hasta ahorita estoy rankeado a nivel mundial del mundo. Así también la atleta Jacqueline se mostró contenta con el resultado y agradeció a su entrenadora así como a su familia. Muy bien, gracias a Dios. También mucho trabajo que estuve haciendo, entrenando mucho para darles los resultados a la nuestra ida. Gracias a ella pude dar el 100% de lo que tenía que dar en Aguascalientes. Gracias a mi mamá también que me pudo apoyar, que me pudo acompañar. Gracias a mis compañeras que también hicieron todo lo posible. ¿Cuántas medallas trajiste? Dos. ¿En qué participaste? Doscientos y tres. Cian y doscientos. Samuel, otro de los atletas que destacaron, dijo sentirse contento con el resultado al destacar en la pista logrando traerse tres medallas. Muy bien, corrí mucho porque gané mis tres medallas. Corrí doscientos, cuatrocientos y mil quinientos y por eso gané mis tres medallas. Por eso me fue bien en Aguascalientes. Gracias a todos.